A ver niñas, vamos con todo, vamos a ganar y pues vamos por la victoria para que se nos dé resultado a nosotras y pues tenemos que ganar. El primer partido se sufrió, ya se quitó el nervio, agarramos aire, vamos a jugar con tranquilidad, vamos a hacer nuestro juego, ¿sí o no? Sí. Nos vamos a empezar a arreglar con la victoria. Iniciamos la jornada 2. Vamos, vamos límite. Necesitamos más tranquilidad, necesitamos controlar el balón, bajamos el balón, estamos jugando mucho pelotazo y no estamos controlando el balón y se puede controlar muy bien el balón, hacer los jugados, tenemos cuatro medios. Jugamos muy mal, así no jugamos nosotros, pero mañana vamos a jugar bien. ¡Con todo! ¡Ánimo! Pues a pesar de que hoy en el partido fue muy malo, pues esperamos que mañana se nos dé el resultado y vamos para ese campeonato.